Dos kilos de machaca Pa' mi amigo Yanni Canales Mucho cuidado carteles Y mafia del mundo entero Siempre han burlado las leyes Y retado a los gobiernos Tendrán que cambiar de planes Porque esto va muy en serio Ya cayó Caro Quintero Y los grandes de su banda Ya cayó también oriega Y una cuenta interminada Las cortes ya están completas Y prisiones muy pobladas Causa del Mundial de Italia Ya cayó otro tiburón Este es de raza peruana Buscado por la Interpol Él es Barreto Morales Por cinco años los burló La policía colombiana De Australia y la Americana Lo buscaron por doquier Pero él se ocultó en España A todas estas naciones Les vendió por toneladas Allá en Londres, Inglaterra Cayó su hermano Alejandro Era su jefe segundo Por veinte años consignado Y así todos van cayendo Porque ahora no están jugando Van cayendo peces gordos Las hienas y tiburones Los gobiernos van quebrando Grandes organizaciones Porque ahora ya se reunieron Todititas las naciones Y así todos van a haber